Mejor que compartirlo, siempre en compañía de usted, somos parte de su familia, comencemos de una vez. Viva la mañana, viva la alegría, viva la mañana con un brazo. Muy buenos días a todos los televidentes de Centrovisión Televisión. En esta oportunidad estamos muy contentos iniciando este programa que se llama Viva la Mañana, un magazín importantísimo para todos los tulueños andaluces que están conectados por la frecuencia 2D Cable Cauca, un cable operador excelente que está pegando en el departamento del Valle del Cauca, con una buena transmisión, unos buenos canales de televisión. En este caso, contamos con nuestro canal del municipio y, por supuesto, de la parabólica como tal. Mis amigos, el acompañamiento del máster Sebastián Meneses, también el gerente de Centrovisión Televisión, Néstor Sánchez, todo su equipo de trabajo que está constantemente trabajando en el noticiero y otros programas importantes que se pasan por este canal, su canal, por supuesto. Entre más cerca estemos delante de ustedes, mucho mejor y es más gratificante poder compartir las noticias, las entrevistas, los eventos culturales, sociales, educativos. Mejor dicho, estamos en un programa muy, pero muy especial. Allí también está Yane Zamora Polanco. Es mi señora madre que me está acompañando en el día de hoy en mi programa. Y, por supuesto, también está Yulia Narajo que está muy pendiente de las redes sociales y, por supuesto, está muy pendiente del programa. Mi nombre es José Luis Martínez Zamora. En esta oportunidad estoy muy contento porque ya iniciamos fin de semana y qué bueno iniciar con buenos videos, entrevistas, programas importantes. Y, por supuesto, Tecnofins Televisión le brinda a todos ustedes los televidentes en las redes sociales y en los canales de televisión local y regional. Estamos muy contentos por compartir en este programa. Recuerden que Tecnofins Televisión está en el municipio de Andalucía, Carrera Quinta, número 2378. Para que no se les olvide, en el municipio de Andalucía estamos transmitiendo en tiempo real para Tuluá y Andalucía. Y todos los que nos siguen por stream al nivel mundial, toda esa gente humilde, chévere, espectacular, positiva, que nos da cada día un motivo más para continuar con este desarrollo audiovisual. Qué chévere que nos hagan esos buenos comentarios, que nos sigan, que compartan nuestros videos. Nos hemos dado cuenta de que por medio de las redes sociales comparten y ven todos los videos que nosotros subimos a la Internet. Es muy bueno y gratificante, vuelvo y lo repito. Mis amigos, hoy tenemos varios videos, varias entrevistas, excelentes invitados, tenemos políticas públicas que se realizó hace poquito de parte de la gobernación del departamento y, por supuesto, también el municipio de Andalucía, como lo es la Alcaldía Municipal. Entonces, ahí estaban en una reunión en el Parque Recreacional. Más adelante vamos a saber un poco de ello. También tenemos estilos de vida saludable con el Hospital San Vicente Ferrer, un saludo muy cordial al señor que está muy pendiente y que siempre nos hace la invitación, que es el gerente John Hanner Morales García y toda su comitiva constantemente que está trabajando por la buena salud en nuestro municipio. Ahí está, también la UCEBA hizo presencia con varios estudiantes del quinto semestre en esta importante actividad que más adelante vamos a ver. Los beneficiados fueron los estudiantes del Nuevo Horizonte. Ellos también van a opinar, vamos a entrevistar docentes y todo lo demás. Una nota muy, pero muy entretenida. También tenemos algo muy importante. Yo creo que eso es lo que vamos a iniciar nuestro programa. Pues, lastimosamente, el joven que lo mataron en Leticia, Amazonas, pues la familia hizo una recolecta, estuvieron tocando puertas, estuvieron llamando a algunos concejales, al alcalde, a diferentes personalidades para que les apoyaran la causa porque les costaba mucho dinero traer al joven hasta el municipio natal, que es el municipio de Andalucía. Entonces, hicieron una recolecta, tienda a tienda, casa a casa, llamando y todo lo demás gestionaron. Y, pues, el día de ayer hicieron, obviamente, la velación como tal y despidieron por última vez a este joven de 17 años que mataron, o sea, hubo un homicidio en Leticia, Amazonas. Netamente del municipio de Andalucía era este personaje. Esperamos que descanse en paz y, por supuesto, mil condolencias a toda la familia, lamentamos mucho este hecho, que pasen con nuestros jóvenes andaluces, me incluyo, y queremos dar una opinión, no sé si es positiva o negativa, pero le hacemos un llamado a las personas encargadas de los municipios, las personas encargadas de la gestión, de recreación, de la educación, de las personas que tengan la facilidad de apoderarse de una población o un barrio, que, por favor, piensen en los jóvenes. Obviamente, en la tercera es muy importante, pero en este caso, como hemos visto durante varios meses, los jóvenes últimamente los están asesinando, están en malos caminos. ¿Y esto por qué? Bueno, primero, como dice el alcalde Wilson Pérez, todo empieza desde casa, siempre lo ha manifestado, o sea, la educación empieza desde casa. Bueno, eso es verdad, pero también todo depende de la administración municipal, porque necesitamos empleo para los jóvenes, necesitamos estudio, necesitamos el apoyo para que ellos salgan adelante y, por favor, que hayan programas importantes de recreación, que hayan programas importantes para socializarse, pues, de una manera empresarial en nuestro municipio andaluz. Muchos jóvenes parten del municipio porque no hay oportunidades. Como un ejemplo, les pongo un ejemplo, los famosos transportadores conocidos como piratas, son muchos los del municipio de Andalucía y ellos últimamente no han podido trabajar normalmente, ganándose la papita, como ellos lo dicen, no lo han podido hacer porque, pues, tránsito los está atacando, la policía y todo lo demás en la cuestión de comparendos y movilización de vehículos. Entonces, ellos hacen eso porque no hay otro método de conseguir dinero, de conseguir la remesa para la casa, la remesa para los niños, lo que los niños necesitan para estudiar su uniforme como tal. Entonces, ellos se ven y hacen la tarea de rebuscársela de esta manera. Entonces, vemos que hay mucho desempleo y uno de ellos nos comentó, bueno, nosotros dejamos de trabajar supuestamente ilegalmente, pero a la final no es ilegal porque no estamos robando, no estamos matando, estamos trabajando, pues, de una manera muy humilde, pero nos están atacando. Entonces, decía, bueno, entonces, sentémonos con el alcalde municipal de Andalucía, qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos hacer o qué nos brinda a nosotros que somos personas desempleadas. Son muchos los transportadores informales. Si estamos hablando de ese tipo de personas que tienen encabezada varias familias, imaginemos los jóvenes, que hay muchos jóvenes que están graduados, que en esos momentos hacen de pronto tecnología o técnicos en diferentes estudios o carreras y a la final no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades de empleo. ¿Y qué pasa? Que este tipo de jóvenes se toca trasladarse a Bogotá, Cali, Pereira, Armenia y otros municipios de Colombia para poder surgir. Y por eso es que el pueblo está así. O sea, no estoy discriminando a mi pueblo, que lo amo mucho, lo adoro, y he regresado porque realmente me fascina estar aquí, porque yo he tenido la oportunidad de viajar a otras partes y de dejar muy buenas oportunidades por estar aquí trabajando para ustedes, mis amigos. Entonces, ¿qué pasa con estos jóvenes? Pasa lo que pasó en Leticia Amazona, homicidio, pasa lo que de pronto pasó en Chile, por buscar nuevas oportunidades, pasan cosas muy fuertes, pasan de pronto cosas que no queremos que sucedan y pasan. ¿Por qué? Porque estamos lejos de la familia, porque estamos lejos de pronto de nuestra población. ¿Y qué pasa? En el sentido de la evolución del municipio. Si los jóvenes emprendedores, la cuna del talento, parte de la cuna del talento, ¿dónde queda la cuna del talento? ¿Dónde están los jóvenes? Sea Pereira, sea Bogotá, sea Cali u otros municipios. Entonces, se están robando esa vibra y esos talentos otras personas, la cual no tienen, el cual, perdón, no tienen pues la oportunidad de decir este es caleño o este es tulueño o este es bogotano, ¿no? Es andaluz, pero está desarrollando su actividad en otro municipio. Entonces, debemos de apoyar el talento andaluz, los excelentes deportistas, los excelentes teatreros, los excelentes músicos, productores de televisión, también todos los artes que pertenecen al tema artístico. Entonces, ahí está el llamado para el alcalde o los alcaldes, por así decirlo, que apoyen la cuna del talento que hay en su municipio, porque es importante que los jóvenes tengan un excelente desarrollo, que tengan la oportunidad de surgir, de hacerse ver, de crecer artísticamente, pero en su mismo municipio, para que el municipio también tenga un talento impresionante y que lo vean como realmente la cuna del talento. Entonces, ahí está la invitación. De igual manera, las personas que puedan apoyar, los comerciantes, a los jóvenes emprendedores que quieren salir adelante, apoyémoslo. Un ejemplo, yo doy muchas oportunidades cuando me vienen a pedir ayuda en cualquier aspecto, cualquier situación, yo hago lo posible por hacerlo, porque algunas personas del municipio de Andalucía me ayudaron muchísimo para poder hacer el canal, para poder hacer la posibilidad de comprar una cámara, de comprar un trípode, de comprar una lámpara, por medio de esos comerciantes, de aquellas personas que vieron como el carisma positivo de seguir adelante, pues nos apoyaron y realmente, así como lo apoyan a uno, uno debe apoyar. Sea cualquier circunstancia, lo importante es hacer el bien. Entonces, ahí está la invitación para los concejales también del municipio de Andalucía, que nos apoyen, por supuesto, a la gente que necesita de su apoyo constantemente, las familias que en estos momentos no tienen de comer, las familias que de pronto tienen su vivienda y que se les va a caer. Necesitamos ayuda de vivienda, necesitamos fortalecimiento, por favor, a todas las familias que necesitan de su ayuda como administración o de su ayuda como gestor de un buen municipio como es el municipio Andaluz. Saludamos a toda la gente del centro del Valle del Cauca, el corazón del Valle, me fascina estar en Tuluá, me fascina compartir con esa gente tulueña, espectacular, un saludo muy cordial a todos los barrios del municipio de Tuluá, allá un saludo a Jesús Jiménez, comunicador social, que está muy pendiente también de todo lo que hacemos normalmente en nuestro canal, y por supuesto, a todo su equipo de trabajo, ahí está también John Freddy Ruiz, también un gran amigo, toda la gente que ha trabajado con nosotros en Tuluá, un saludo muy cordial, los estimamos demasiado, y la idea es que estén conectados con Tecnofins Televisión. Mis amigos, hablamos de Leticia Amazonas, recuerden que este joven hace pocos días, pues normalmente lo velaron y lo llevaron pues normalmente al cementerio y lo despidieron por última vez, después de haber estado varios días en Leticia Amazonas, porque no tenían cómo traerlo, entonces ya la noticia la publicamos en las redes sociales, pero vamos a ver el sentimiento, la solicitud que hizo la familia para recolectar fondos y así poder traer este joven a la floresta, barrio del municipio de Andalucía, para que ustedes vean que es bonito ayudar y es bonito apoyar las personas que más lo necesitan. Veamos este video y ya regresamos con más Viva la Mañana. El nombre del niño es Luis Esneider Laverde Rodríguez, el niño pues toda la vida se crió acá en Andalucía, en el barrio La Rubicación, por motivos económicos, ellos acudieron pues a viajar y se encontraban allí laborando, él laboraba de mototazista, allí fue donde pues ocurrió este hecho tan lamentable. Y pues qué le digo, pues el niño, todo el mundo aquí en la reubicación lo conocía, ya que pues él toda la vida ha sido de acá, entonces pues en este momento la verdad le pedimos de todo corazón la ayuda, cualquier aporte, perdón, que nos puedan hacer, ya que nosotros pues no contamos con los recursos y usted sabe que las cosas nos cogen de imprevisto. Para mí pues ese niño prácticamente lo ayudamos nosotros a crear, entonces es algo muy doloroso, estamos pasando por un momento muy difícil. Pues yo les pido de todo corazón que por favor cualquier aporte que nos puedan dar, se lo agradeceríamos de todo corazón, ya que no contamos con recursos suficientes. Cualquier donación, les voy a dar un número telefónico donde nos puedan contatar, el número es 317-246-9883, dirección calle 23, número 632, barrio La Reubicación, La Isla. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba el homicidio que sucedió en Leticia Amazonas, lamentable este hecho que realmente conmovió al municipio de Andalucía. Estas imágenes fueron días antes pues de que ayer fuese sepultado en el cementerio del municipio de Andalucía, lamentamos este hecho y recuerden que este medio de comunicación es para ustedes televidentes, cualquier situación, cualquier ayuda o cualquier elemento que quieran mostrar por medio de nuestro canal, bienvenido sea. Recordamos a todos los televidentes que estamos por medio del canal 2 de Centrovisión Televisión, gracias al señor Néstor Sánchez que está conectado constantemente con nuestro programa y por supuesto el equipo de trabajo que está trabajando fuertemente por el noticiero que normalmente está informando de todo lo que pasa en el centro y norte del Valle del Cauca, constantemente conectado con las noticias y con todos los programas de entretenimiento que tenemos en nuestro canal 2. Muy feliz, me siento muy contento de poder compartir con todos ustedes y por supuesto muy feliz, me siento cuando de pronto las instituciones nos llaman a nosotros y nos dicen los invitamos para que hagan partícipe de nuestra actividad, los invitamos para que hagan partícipe de un evento cultural para el desarrollo de la comunidad, nos gusta muchísimo porque así nosotros hacemos lo posible para difundir toda esta información importantísima que sabemos de que muchas personas no pueden salir de sus hogares, de sus casas y por medio de estos programas usted se puede dar cuenta de lo que sucede y lo que se está moviendo en la administración, lo que se está moviendo en el tema de educación, en el tema de recreación, de deporte y de todo lo demás. Mis amigos, hoy es viernes, estamos muy contentos porque llega el fin de semana, ya se va a agotar este mes de mayo, ya pues hubo celebración del Día del Maestro, hubo la celebración del Día de la Madre, tenemos también la celebración del Día del Borracho que también lo dijimos en unos programas anteriores que era el 20 de mayo y por supuesto hemos tenido noticias negativas en nuestro municipio andaluz, Tulueño por supuesto, mejor dicho, vamos a tener un programa entretenido, informativo y de eso se trata. Los invitamos para que nos escriban en las redes sociales, estamos como Tecnofins Televisión y también estamos como Centrovisión Televisión para que estén constantemente informados de toda la programación habitual que tenemos para todos ustedes y por supuesto, si usted nos quiere invitar a su actividad, a su evento, es muy fácil, escríbanos al 310-492-6106, ese es mi WhatsApp, 310-492-6106, para que estemos interactuando y poder compartir su actividad o compartir con ustedes en esa maravillosa gestión que se hace constantemente con los presidentes de acción comunal, con las personas que de pronto les fascina regalar detalles o hacer beneficios para la comunidad tulueña o la comunidad andaluza. Mis amigos, vienen muchos eventos especiales para nuestro municipio, estaremos anunciando todo lo que acontece, pues en el día de hoy les voy a informar de que la institución educativa Eleazar Libro de Salamanca hoy celebra el Día del Maestro, van a tener una misa a las 11, van a tener un almuerzo bien rico y van a tener un sano esparcimiento entre ellos, compañeros, y los felicitamos porque se lo merecen, porque constantemente están trabajando para la buena educación de Colombia. Ahí está también, tuve la oportunidad de hablar con el profesor Alonso del municipio de Bogalagrande, él estuvo o más adelante va a estar con la rocola mañanera, Martín Emilio Guerrero lo trae como invitado especial y nos cuenta de que la educación, o sea, la persona o el joven no hay que dejárselo todo al maestro, también debemos de volvernos maestros en la casa y hacerles entender cómo es la vida, cómo se aprende, así como le enseñamos cómo se camina, empieza el gateando y todo lo demás. Entonces, el maestro dice que desde casa se inicia la educación, no se lo dejen tanto al profesor, por eso es que los docentes hay veces están de pronto malgeneados, disgustados y tratan de llevar como ese orden profesional, por supuesto, y hay que entender de pronto en ocasiones que realmente no es que ellos sean jodidos, sino que es que tener una familia tan grande como es una institución no es fácil, aprenderse todos los nombres de los estudiantes y todo lo demás. Entonces, felicitamos a la gestión de las personas que hacen estos tipos de eventos para que ellos sean recreados y por supuesto puedan tener un sano esparcimiento entre ellos y por supuesto disfrutar de la vida del docente. Felicitaciones a todos los docentes que trabajan constantemente por la buena educación de nuestro municipio. Mis amigos, el señor John Hanner Morales García nos hace una cordialmente invitación para nosotros asistir al parque recreacional del municipio de Andalucía, un parque muy bonito donde las familias pueden ir a bañar, a pasar bien chévere, a hacer un momento de camping. Hay normalmente los escabos y personas de pronto entidades que les gusta la recreación, acampan, hacen fogatas porque es un espacio muy lúdico y muy amplio para hacer este tipo de actividades. Entonces, nos trasladamos a ese lugar, entrevistamos a una doctora, entrevistamos a estudiantes de la UCEBA de quinto semestre, un docente. Entonces, vamos a ver esta nota tan importante y vamos a conocer qué es una vida saludable, cómo se puede prevenir enfermedades de transmisión sexual, cómo es el manejo que está dando la educación, también el hospital hacia los jóvenes y por supuesto, esto lo hacen con estudiantes del municipio de Andalucía, para que ustedes lo tengan muy presente, ellos también opinan sobre esta importante actividad. Felicitaciones a los gestores de este evento, esta actividad es importantísima para el desarrollo de nuestros jóvenes andaluces. Veamos esta nota tan importante del Hospital San Vicente Ferrer. Buenos días, mi nombre es Marcela Delgado Loaiza, psicóloga de profesión y vocación. En el día de hoy se hizo un trabajo muy interesante con los estudiantes acerca del tema de la autoestima. La autoestima es un tema muy significativo que todos los seres humanos debemos de trabajar a cualquier etapa del desarrollo de la vida humana y pues más en los jóvenes. Se hizo un trabajo a manera de algo muy lúdico y desde la experiencia, lo cual es a mi criterio muy importante porque la información a modo de la charla, donde nada más se toca que es la autoestima, pues no es tan significativo para ellos. Entonces se hizo un trabajo personal donde ellos pueden empezar a recordar y a vivir cosas que quieren empezar a fortalecer desde esa autoestima. Quiero agradecer a través de la Universidad de la UCEBA a las profes que tienen esta visión de trabajo con jóvenes a través de los estudiantes de enfermería que tienen un sentido social muy grande y trabajan con mucho amor para enriquecer a toda la comunidad y en este caso pues hoy fue a esos estudiantes de aquí, de este sector. Buenos días, mi nombre es Felipe Santiago Paneso, soy docente de la institución educativa Nuevo Horizonte y venimos a esta actividad, en este espacio para participar en la actividad de la actividad de los jóvenes que se viene desarrollando o culminando a través del patrocinio y desarrollo del Hospital San Vicente Ferrer. Considero que esta actividad para los jóvenes es bastante interesante debido a que los ubica y los posiciona dentro de su rol como jóvenes en la sociedad del municipio de Andalucía. Es bien interesante e importante debido a que los jóvenes de esta institución y de todos que son pertenecientes al municipio de Andalucía serán un ente desarrollador en las actividades culturales cívicas de todo lo que tiene el contexto regional del municipio. Le damos gracias al hospital y a la alcaldía del municipio de Andalucía por participar e interactuar en el desarrollo educativo de los jóvenes del municipio. Muy buenos días, mi nombre es María Eugenia Vélez Arias, soy docente de la unidad central del Valle del Cauca de la Facultad de Ciencias de la Salud del programa Enfermería. Nosotros hacemos esta práctica en el Hospital San Vicente Ferrer y el objetivo desde la asignatura de Cuidado Adolescente y Adulto 1 es que nosotros hacemos toda la parte de promoción y prevención y la idea es que hagamos encuentro de jóvenes donde nosotros fomentemos la salud mental y los estilos de vida saludables. De esa manera nosotros hacemos un proceso con todos los estudiantes que hacen parte de los servicios amigables y también traemos otras personas que hacen parte del equipo de salud y nos hacen el acompañamiento interdisciplinariamente. Sí, para eso tenemos las estudiantes de quinto semestre de enfermería en asocio con el hospital donde hoy estamos realizando esta labor. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Pérez. Nos encontramos en estos momentos en el Parque Recreacional de Andalucía en el gran encuentro de jóvenes con los estudiantes del Colegio Nuevo Horizonte. El cronograma de actividades de hoy, estuvimos dándoles una charla sobre autoestima presentado por la doctora Marcela, una psicóloga. También tenemos varios stands, un stand sobre planificación familiar, sobre infecciones de transmisión sexual y también un stand que se llama El Olvidatón. Tuvimos también una realización sobre el proyecto de vida de cada uno de los estudiantes. Buenos días, mi nombre es Alison Andrea Mejía. La actividad que estamos realizando el día de hoy tiene como objetivo generar un gran impacto en los jóvenes tratando con ellos, interviniendo directamente sobre temas de una gran prevalencia y una gran incidencia en esta población, como son con los temas de ITS, infecciones de transmisión sexual, sobre planificación familiar y otra serie de actividades que a ellos los va a enriquecer en este trayecto y en esta etapa que es en el colegio. Tratamos también como temas El Olvidatón, donde ellos lo que tienen que hacer es como olvidar, dejar atrás aquellas experiencias malas y que eso pues los va a ayudar a seguir su proceso actualmente. Buenos días, mi nombre es Isabela García Cardona, vengo del Colegio Nuevo Horizonte. Pues esta actividad me pareció muy buena porque nos ayuda a nuestro entorno y a realizar un concepto de qué vamos a hacer en nuestra vida y queremos que se vuelva a repetir y gracias al Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía. Buenos días, mi nombre es Valentina García Álvarez, vengo del Instituto Nuevo Horizonte. Les damos muchas gracias por habernos dejado participar en esta experiencia, fue muy divertido, esperamos que se repita de nuevo y muchas gracias. Hola a todos, soy del Colegio Nuevo Horizonte, vine para la actividad que hicieron del hospital. Me pareció muy aceptosa la actividad porque podemos aprender muchas cosas. Nada mejor que compartirlo, siempre en compañía de usted, somos parte de su familia, comencemos de una vez. Viva la mañana, viva la alegría, viva la mañana con una sonida. Ahí teníamos el Encuentro de Jóvenes de Vida Saludable, que se organizó este evento tan importante de parte del Hospital San Vicente Ferrer y por supuesto entidad como la UCEVA, estudiantes del quinto semestre hicieron posible de que esta actividad fuera totalmente un éxito con los estudiantes del Nuevo Horizonte. Felicitaciones al Hospital San Vicente Ferrer y a la persona encabezada de esta institución pública, por supuesto de salud, que hace lo posible para que los andaluzos tengan este sitio y espacios recreativos, apoya todas las actividades culturales, sociales, educativas. Felicitaciones a ese gran gestor que hace lo posible para que el Hospital San Vicente Ferrer se traslade a cada corregimiento, vereda o diferente localidad o barrios del municipio de Andalucía. Felicitaciones a esa actividad, he tenido la oportunidad de compartir con varias personas de esta importante institución del municipio de Andalucía y hacen muy buena su labor, son personas capacitadas, profesionales y los felicito de antemano como medio de comunicación. Mis amigos, sigan continuando así, por supuesto, trabajando para el servicio de la comunidad, que eso es lo más importante. Ahí está entonces la invitación para que el Hospital San Vicente Ferrer también se vincule nuestra parrilla de programación de una manera u otra en el sistema de publicidad. Hacemos la invitación a todos los comerciantes del municipio de Andalucía, del centro del corazón, del valle. O sea, me imagino que ustedes saben que es Tuluá, una tierra hermosa, fascinante, con gente cálida, amable, mejor dicho, trabajadora, luchadora, así como somos los andaluces. Los comerciantes, no es un gasto, es una buena inversión el tema de publicidad. Si usted quiere hacer conocer su empresa, si usted quiere hacer conocer todos sus productos y que los usuarios puedan, por supuesto, consumirlos, hombre, haga pauta publicitaria con nosotros. Es muy fácil, muy sencillo. Llámanos al 314-9261-06. Ahí está el fijo 223-5614 para que puedas pautar y, por supuesto, nosotros te dé la oportunidad de hacer las imágenes de su establecimiento, imágenes detalladas de su producto, de su empresa, de su buena atención al cliente, atención al usuario, redes sociales, número telefónico, dirección, correo electrónico. Absolutamente todo lo podemos reflejar por medio de un comercial importantísimo para subirlo a las redes sociales, para que ustedes lo puedan ubicar por YouTube y, por supuesto, por este importante medio de comunicación que estamos reflejando por medio del Canal 2, que es Centrovisión Televisión. Ahí está la invitación para que todos ustedes puedan publicitar su empresa. Recuerden, no es un gasto, es una excelente inversión que pueda hacer usted. Tenemos precios totalmente justos, facilidades de pago, mejor dicho, la idea es que el comercio tulueño y el comercio andaluz pueda crecer constantemente y apoyemos lo nuestro, por supuesto, así como lo dice el amigo Fernando Veitia, que es un andaluz que constantemente trabaja con el perifoneo, es el ador de la institución educativa de Lea Salido de Salamanca y me di cuenta hace poco que también es hermano de un docente que se llama Fernando Veitia Orejuela, que es docente de inglés en la institución. Apenas me vengo a dar cuenta hace como que cuatro o cinco días y me sorprende porque pues no tenía conocimiento y yo vengo pues, 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 se me pegó el pues. Entonces yo vengo trabajando constantemente con los jóvenes, los estudiantes y pasé por alto esa parte cuando me dicen, los felicité porque los dos son unas excelentes personas, son andaluces, personas que les gusta trabajar para la comunidad. El señor Fernando Veitia fue concejal en el municipio de Andaluz y hace muchos años tuve la oportunidad de hablar con él en una conversación que tuvimos en el transcurso de un viaje que fue a Bogotá donde el proyecto Double Game fue uno de los privilegiados de poder viajar a Bogotá y de ser nominados a muchos premios y, por supuesto, exposiciones y todo lo demás en Maloca en el año 2015, el año pasado, fue una experiencia muy bonita y la rectora Clementina Lotero Zúñiga hizo lo posible para gestionar también el profesor Abadía y otros docentes para que este proyecto de Andalucía, de la institución, la gente de otras partes, de otros municipios, de otros países, vieran que en Andalucía sí hay talento y sí hay gente positiva, educada y, por supuesto, hay muchos proyectos que no se pueden olvidar, que no se pueden dejar atrás y que hay que seguirlos adelante. Entonces, me di un poquito, recuerde comerciante, paute con nosotros 310-492-6106 o 223-5614. Tenemos una excelente propuesta para que ustedes nos escriban al correo Zamora2766, 2766.com, Facebook, Centrovisión Televisión, escríbenos por Centrovisión Televisión, de igual manera también Tecnofins Televisión. Mejor dicho, hay muchas facilidades para que usted haga que su empresa crezca, que se fortalezca y que todos los usuarios o consumidores estén pendientes de los productos nuevos, de las facilidades para poder emplear o las facilidades para poder adquirir su empresa o de pronto producto. Mis amigos, vamos para una pausa de comerciales. No se despeguen porque ya regresamos con más Viva la Mañana aquí con José Luis Martínez Zamora, Tecnofins Televisión. Supermercado Andaluz, somos calidad, economía, amabilidad y servicio. Supermercado Andaluz, ven y comprueba la calidad y variedad de nuestros productos y disfruta de la mejor atención. Ubícanos en la carrera quinta número 1181, domicilios al 226-3466. Supermercado Andaluz, el supermercado de toda mi familia en Andalucía Valle. Y gracias por preferirnos. Para ti, que es hechigente y te gusta lo mejor. Quest Andaluzía te ofrece la mejor variedad de ropa casual y deportiva. Camisa, jeans, camibusos, maletines, gorras, ropa interior para caballero, sandalias, calzado, canguros y franela. Quest Andaluzía los espera. En el dos mil dieciséis llegaremos con cambios. Le entregaremos lo mejor a nuestros más de veinticinco mil suscriptores. Seremos el canal que quieres ver. Nuevo contenido musical y de entretenimiento. Centrovisión, el canal que quieres ver. Camila, que te das la cama. Camila, te entras ya. Camila, que laves los platos. Ay, mamá, ¿sabes qué? Te voy a mandar a volar. Pero para Cartagena, felicidad, mamá. Mamá es mamá. Y en Mister Hogar la entendemos. Y además la llevamos para Cartagena con todo pago para dos personas. Por tus compras en Mister Hogar en abril y mayo. En Mister Hogar tenemos muebles, electrodomésticos y tecnología para que mamá se sienta bien. Carrera veintisiete, número veinticuatro, veintitrés, Tuluá. O llama al dos veinticuatro ochenta y dos cincuenta y cinco. Mister Hogar, muebles y tecnología. Muebles y estilos barroco. Somos fabricantes de muebles, juegos de sala, alcovas en cedro. Tenemos convenio con las prestigiosas cooperativas Codeco y Cofin Café. Descuento de veinticinco por ciento para afiliados y quince por ciento para el público en general. Muebles y estilos barroco. Combos con precios superespeciales. Desde un millón ciento cincuenta mil pesito. Calle veinticinco número dieciocho cuarenta y cuatro. Teléfono dos treinta y uno sesenta y ocho cero cuatro. Celular tres dieciocho tres cero cinco noventa y nueve ochenta y nueve. Muebles y estilos barroco arroba hotmail punto com. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Ya no sabes qué obsequiar en una fecha especial. Chocofrui te ofrece detalles innovadores que enamoran. Arreglos hechos en frutas con hermosos diseños en flores y otras figuras. Ramilletes de fresas achocolatadas en diferentes colores. Desayunos, meriendas y ensaladas sorpresas. Y muchos otros detalles que enamoran a ese ser especial. Visítanos en la carrera treinta y cinco, número veinticinco cuarenta, barrio Albernia. Teléfono dos treinta y cuatro cincuenta y tres cuarenta y cinco. WhatsApp tres dieciocho ocho treinta y nueve veintitrés noventa y uno en Tuluá. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Les tenemos donde comienza esta historia. En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los cuarenta años de experiencia en el ato. En este almacén, en el almacén número uno, el ato en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número tres, en la carrera veintidós, número veintinueve treinta y uno. Los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima. Es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. Mil quinientos pesitos. Esto es precio de locura. Venga, me encanta. Agropecuaria Goloso del Valle S.A. Una vez más, se identifica con la comercialización de productos bandera, como cerdo, res y pollo. En los puntos de venta Goloso, encuentras gran variedad de productos con calidad y precios de promoción. En Goloso, ventas al por mayor y al de tal, de cerdo, res y pollo. Visítanos ya y disfruta de nuestros excelentes servicios. Goloso, una tradición tulueña, desarrollada para la atención de toda la comunidad. Goloso te invita. Goloso te espera. Hey, ¿qué tal tú desde las 6 y 30 de la tarde de martes a viernes, estudiando en Academia Comunicar Tuluá para ingresar bien preparado a los medios de comunicación? Para hacerle diar en noticias y programa mañaneros. Info WhatsApp 316-441-4874. Nos respaldan nuestros graduados y 17 años de servicio educativo. Oficina Diagonal Lago Chilicote. Carrera 19-3420 Tuluá. Teléfono 316-441-4874. Diego Soad, Valle Seguro. Expedición y distribución de seguros obligatorios SOAD. Revisión técnico-mecánica. Le recogemos el vehículo en su vivienda. Duplicado de placas. Servicio de traspasos. Somos el centro de enseñanza de automovilismo más especializado. Instructores expertos en personas nerviosas. Licencia de conducción. Pago de impuestos a nivel nacional. Puedes pagar tu seguro en tu recibo de energía. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Diego Soad, Valle Seguro. Estamos en la carrera 31, número 2470. Don Simón Muebles invita a su distinguida clientela a visitar nuestras tiendas. En esta temporada remodelamos para brindar una mejor atención. Somos fabricantes de cocinas, salas, comedores, alcobas, clóset y todo lo relacionado en madera. En Don Simón Muebles restauramos toda clase de muebles y certificamos nuestra garantía. Calle 39, número 3040 y calle 39, número 3055 esquina. Teléfono 225-1610. Atendemos en jornada continua. Mamá, te damos el 50% de felicidad. En el mes de mayo, te damos el 50% de tu cuota inicial en línea blanca hogar. Ven a Electrocréditos del Cauca y regala calidad de vida a mamá. Carrera 23, número 2438. Teléfono 233-2502. Electrocréditos del Cauca. Tus sueños están aquí. Aplican condiciones y restricciones. Haz parte de Centrovisión Música. Búscanos en Facebook. Dale me gusta a nuestro fanpage. Déjanos tus comentarios y sugerencias. Centrovisión Música. Centrovisión, tu mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre, luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas también en la rama femenina. Aquí de la Escuela Carlos Sarmiento Lora han salido muchas niñas para entrar a la Selección Colombia y Selecciones Valle. Inscríbete en la Escuela Carlos Sarmiento Lora y juega como los grandes. Atención, no de papaya. El pago de los impuestos de su vehículo tiene fechas límite. Evite sanciones. Foacer, James González, técnico profesional en tránsito y transportes. Y recuerde, el SOAT, su seguro seguro con James González. Licencias, matrículas, traspasos, regrabaciones autorizadas, el número de chasis, motor y serial. Foacer, James González, carrera 301514. Celular 317-286-0766 en Tuluá. El canal que quieres ver en el 2016. Espera las nuevas franjas musicales y nuevos contenidos. Centrovisión, el canal que quieres ver. En el Centro Naturista, la Casa Verde, le tratamos todo tipo de enfermedades. Venga y conozca nuestros nuevos productos. Pírcol, excelente para tratar el colon inflamado e irritado. Pesadez, gases y llenura. Y si se levanta más de dos veces al baño en la noche o tiene problema de inflamación de próstata. Bronze Crons es la solución. Te esperamos en el Centro Naturista, la Casa Verde. Calle 26, número 2251, Tuluá. Teléfono 224-8040 o 314-873-8336. Centro Naturista, la Casa Verde. ¿Necesita dinero? Venga ya a Compraventa La Esmeralda, donde avaluamos mejor sus artículos, joyas y electrodomésticos. Nuestros clientes nos prefieren por tradición, seriedad y confianza. Además, tendrás la oportunidad de retirar tus artículos gratis, participando diariamente con las tres últimas cifras de tu contrato. Tenemos oro de 18 kilates garantizado y artículo de segunda al mejor precio. Compraventa La Esmeralda, carrera 21, número 2557, teléfono 224-9800 en Tuluá, frente al parquedero de Surti Familiar. ¿Tiene que entregar un trabajo ya y se quedó sin tinta su impresora? No lo dude más. Venga a Láser Tintas y Cintas. Recarga de cartuchos para impresoras láser. Rebobinado de cintas de impresoras de punto. Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras. Venta de cartuchos nuevos y genéricos. Compra de cartuchos vacíos. Pregunte por nuestro nuevo sistema continuo invisible. Láser Tintas y Cintas. 13 años de experiencia. Servicio a domicilio. Mamá es psicóloga, modista, médica, maestra. Mamá lo es todo. Y merece lo mejor. Y merece irse de viaje para Cartagena con todo pago para dos personas. Por tus compras en Mister Hogar en abril y mayo. Mister Hogar. El sitio ideal para mamá en muebles, electrodomésticos y tecnología. Carrera 27, número 2423, Tuluá. O llama al 224-8255. Mister Hogar. Muebles y tecnología. Mmm, venga y coma rico. Bien rico. En el restaurante Moncho. Abierto de lunes a sábado. Menú variado todos los días. Y lo mejor, zona Wi-Fi. Excelentes precios. Encuéntranos en el interior de la Galería Local 361. Teléfono 224-8664. Celular 316-825-1322. Restaurante Moncho. Los mejores desayunos y almuerzos los encuentras en el lugar más tradicional en Tuluá. Con el delicioso sabor casero. Mmm, restaurante Moncho. Venga y coma rico. Bien rico. Almacéncre de Hogar. Tiene para ustedes promociones y precios especiales porque somos fabricantes en cedro, nogal, roble. Y hacemos la cocina integral y el closet a tu medida y a tu gusto. Salas desde 490 mil pesos. Comedores en vidrio y en madera de 4 puestos. Camas a 190 mil pesos. Por tiempo ilimitado. Gran promoción de combos. Combo especial por 1 millón 399 mil pesos. Y Super Combo por solo 1 millón 699 mil pesos. Estamos ubicados en la calle 25, número 1845. Y ahora, Almacéncre de Hogar con sistema de separado. Credicontados. Reparamos tus muebles. Odontocalidad. Inicia el año con tu mejor sonrisa. Ortodoncia, higiene oral, implantes, resinas, prótesis, cirugía maxilofacial, radiografía periapical, cambio de amalgamas por resinas, blanqueamiento dental, alianza estratégica con las clínicas odontoestética, odontocalidad. Calle 28, número 2703 en el centro de Tuluá. Teléfono 224-1777. Celular 317-513-0428. Porque sus ojos son lo más importante. ¡No busque más! Opticentro 2020 tiene gafas optálmicas deportivas y lentes de contacto medicados y cosméticos en todos los colores. Además de tratamientos médicos, examen computarizado. En gafas deportivas polarizadas, el 50% de descuento. Se reciben todas las tarjetas de crédito, crédito con década y system crédito. Carrera 24, número 2535. Teléfono 224-6694. Opticentro Tuluá 20.20. Arroba Hotmail.com Hola, soy Javier Hernández de Bonet y como comentarista deportivo siempre destaco lo mejor y en materia de energía y alimentos. Lo mejor es Panela El Trébol, un producto de la mayor calidad y pureza obtenido a partir del jugo de la caña de azúcar. Panela El Trébol, la mejor y más pura del mercado. Somos Tecnofin Producciones. Realización de video, cine, televisión, circuito cerrado para eventos, videos institucionales, 15 años, bautismos, musicales, documentales, matrimonios, publicidad en radio y televisión. Ahora, con el 30% de descuento en tu video a realizar, contáctenos. Panela El Trébol, 223-5614. Somos Tecnofin Producciones. Panela El Trébol, 223-5614. Bodega del Pañal Montana, especialistas del bebé. Pañales en todas las etapas, juguetería todos los meses del año, coches, corrales, caminadores, toldillos para cunas y camacunas, pañales para adulto, todo para el cuidado de su bebé. En nuestra sala de exhibición y venta, servicio a domicilio al 224-0536, 225-9594 o 225-8181. Bodega del Pañal Montana, carrera 23, número 2628. Somos Tecnofin Producciones. Realización de video, cine, televisión, circuito cerrado para eventos, videos institucionales, 15 años, bautismos, musicales, documentales, matrimonios, publicidad en radio y televisión. Ahora, con el 30% de descuento en tu video a realizar, contáctenos. 223-5614. Somos Tecnofin Producciones. Restaurante Rico y Pico es más que rico. Ven a disfrutar el más delicioso pollo asado y apanado. Y eso no es todo. Creamos un menú a precios super económicos. Churri Combo, Combo Presa, Cerdo a la Parrilla, Hamburguesa, Pinchos, Caldo de Costilla a solo 3,500 pesitos. Sí, a solo 3,500 pesitos. Visítanos en la calle 26, número 2628. Rápido servicio a domicilio al 225-2550. Tuluá, celebra el mes de las madres. Por esta razón, el rey de la moda, Sahara, ordena invitación especial a todas las mamitas a celebrar y recibir montañas de regalos para ellas. Almacén Sahara te espera con el regalo perfecto para el mes de las madres. Nuevo surtido, calzado para ellas, nuevas blusas, nuevos surtidos en jeans. Todo con precios super baratos, rifas y regalos para ellas, de parte del rey de la moda en Tuluá, Sahara, calle 26, número 2215. Si quieres encontrar un pollo bien asado y rico, visite el Asadero Toasty, donde descubrirás el auténtico pollo adobado con las mejores hierbas naturales y asado al carbón. Lo puedes llevar en combo, pollo entero, arepas, papas, maduro y porción de arroz. Asadero Toasty, encuéntranos en la mejor esquina de Tuluá, calle 25, número 1329. Domicilio 320-655-3328. Seguimos en nuestro canal 2 de Centrovisión Televisión, aquí en el programa Viva la Mañana. Les habla José Luis Martínez Zamora y estamos dándole desarrollo a este programa importantísimo para el norte y centro del Valle del Cauca. Sabemos que mucha gente nos ve en diferentes partes por medio de las redes sociales, por stream, nos pueden ver a nivel mundial e internacional. Es muy bacano poder compartir esos buenos comentarios positivos y todo lo demás. Mis amigos, recuerden que pautar no es un gasto, es una excelente inversión. Los invitamos para que paute con nosotros en diferentes programas de televisión. Tenemos muy buen rating para que ustedes sepan de que su publicidad se va a pasar constantemente en nuestro canal. Nuestra prioridad es publicitar su empresa, hacer conocer su marca y por supuesto por medio de la publicidad televisiva lo puedes hacer muy pero muy fácilmente. 310-492-6106. Recuerden que se acercan las ferias, se acercan las ferias de Tuluá, cabalgata, conciertos, exposiciones equinas. Tenemos, están diferentes clases de comidas, mejor dicho, la zona del Mecato. Tenemos allí también gran distribución de animales, espectacular, me fascina. Y allá va a estar Tecnofilms, Televisión y Centrovisión, Canal 2, porque realmente es importante difundir lo más importante de la feria. O sea, todo porque está espectacular en la ciudad de Tuluá. O sea, que usted puede pautar desde ya para que su publicidad se haga en los conciertos, su publicidad se haga en las entrevistas importantes, en la cabalgata y todo lo demás. No se le duerman los papeles, que estamos dando ofertas muy exclusivas para todos ustedes los comerciantes. Seguimos acá en nuestro canal, le estamos dando el WhatsApp 310-492-6106, el Facebook Centrovisión Televisión, Tecnofilms Televisión. Para que nos sigan, por supuesto, allí constantemente nos escriban, nos soliciten canciones para los programas también de música. Allí llega Martín Emilio Guerrero, que se va a presentar el día de hoy con invitados especiales, una música espectacular. Les cuento la estrategia del hombre, los martes pasa música más o menos y el viernes la mete toda, va con todas las ganas mostrando la mejor música popular para poder que ustedes se entonen en sus casitas, por supuesto, y estén viendo la rocola mañanera con este artista muy conocido, que es el Canario del Valle, que lo estimamos mucho y, por supuesto, le enviamos un saludo muy cordial a todos ustedes. También le enviamos un saludo muy cordial al señor Víctor Hugo Manrique Pozo, ahí está conectado con nosotros, redes sociales, le dicen el popular científico, quien sabe muchas cosas, en estos días estuvimos compartiendo con él y entonces él tiene su espacio de trabajo, por supuesto, estamos escuchando música y teniendo algunos temas importantes de nuestro municipio, a él le gusta la radio, por supuesto, le gusta mucho la tecnología y con un controlcito prendía la luz, con un controlcito prendía el ventilador y hacía cosas que uno dice, ve, con esa tecnología, imagínate, con bajos recursos de pronto uno con un ventilador de 40 mil y hacerlo prender así solo por Bluetooth, yo no sé cómo lo hace, pero chévere, porque realmente es un científico que lo estimamos mucho y lo conocemos hace muchos años y que arregla normalmente televisores, equipo de sonido, mejor dicho, tiene un conocimiento muy, muy positivo para brindarles a la comunidad de Andalucía y otros municipios aledaños. Ahí está Víctor. Le hacemos la invitación para que Tecnofins Producciones les preste los siguientes servicios como alquiler de cabinas amplificadas, tenemos luces, cámaras de humo, alquiler de video VIN, usted lo puede encontrar aquí en Tecnofins Producciones, estamos en la carrera quinta, número 2378 en el municipio de Andalucía. Alquiler de video VIN con pantalla y computador y por supuesto nosotros mismos se lo instalamos para cualquier evento social o cultural. Informes al 223-5614 o 310-492-6106. Recuerde alquiler de video VIN y por supuesto promoción de almacenes, inauguraciones, amplificación por ocho horas por tan solo 120 mil pesos. También grabamos cuñas profesionales a tan solo 15 mil pesos. Si usted de pronto no le gusta el perifoneo de Julanito o quiere algo mucho más profesional o quiere algo que de pronto llame muchísimo la atención, Tecnofins Producciones le ofrece esta gran facilidad, grabación de cuñas profesionales, grabación de cuñas para ustedes los comerciantes o de pronto usted que quiere una actividad o quiere hacer una reunión o quiere informar algo a la comunidad, sea en Andalucía, sea Tuluá, a tan solo 15 mil pesos puede promocionar su almacén o su establecimiento. Ahí está la invitación entonces para que todos ustedes puedan adquirir nuestros servicios. Recuerden que también estamos haciendo filmación para todo tipo de eventos, estamos en los eventos sociales, estamos en los matrimonios, en los 15 años, en todos los eventos que usted quiera de pronto guardar. Es espectacular recuerdo, esa familia que cada año se reúne, que cada año se socializa, que tiene la oportunidad en vacaciones, en Semana Santa, en Diciembre, ahí está Tecnofins Producciones para filmar todo tipo de eventos. Por supuesto, hay algo muy profesional en nosotros, tenemos cámaras HD, muy buena iluminación y por supuesto una excelente edición y animación. Ahí está la invitación con el 30% de descuento para que todos ustedes aprovechen esta temporada de descuentos para todos ustedes. 310-492-6106 o 223-5614. Síguenos en la fanpage como Tecnofins Televisión, el canal también, Centrovisión Televisión, que ofrece también muy buenos servicios para los eventos culturales, sociales y educativos. También las noticias de nuestro canal es importante reflejar al medio de la comunidad. Hacemos el llamado a todos los predecidentes de Acción Comunal que se comuniquen con nosotros, para nosotros hacerles acompañamiento, seguimiento de todos los proyectos que están socializando con la administración municipal. Hombre, qué bacano, qué chévere que podamos compartir todo este tipo de información y difundirlo por las redes sociales y por nuestro canal, el canal de ustedes, porque somos para ustedes hoy y siempre, mis amigos. Así está nuestro programa ya finalizando. Más adelante tendremos varias notas importantes. Tenemos allí políticas públicas. Este es un proyecto de la gobernación que hace poco lo están desempeñando en el departamento del Valle del Cauca y hoy le tocó al municipio de Andalucía. Tenemos también las madres comunitarias, madres family, que sinceramente están haciendo una excelente labor. Gracias a Dios, gracias a la gestión que hicieron desde Tuluá, de otros municipios, se unieron y ganaron este paro que sinceramente estaba totalmente en crisis. No los querían escuchar desde Bogotá y este paro fue algo impresionante porque les respondieron y por supuesto fue positivo. Las madres comunitarias que hace muchos años le están sirviendo a ustedes, padres de familia, a los niños que ya están grandes, que están en la universidad, pasaron por estas familias. Mejor dicho, espectacular la atención y por supuesto la educación, la recreación y todo lo que se hace constantemente. Entonces, mis amigos, les vamos a enviar dos notas importantes. Primero vamos a enviarles la política pública. Esto fue también gestión de la administración municipal para llevar a cabo este evento tan maravilloso en el Parque Recreacional. Veamos más información importante de lo que le estamos hablando en el día de hoy. Ustedes informen de los beneficios que puede traer esta política pública que se está haciendo en el municipio de Andalucía y que muy pronto estarán en las instituciones educativas, en las sedes también educativas y muy pronto estarán para todos los barrios de nuestra comunidad. Y por supuesto, Tuluá tendrá también este tipo de reuniones para el manejo de la política pública en nuestros municipios. Hola, soy Andrés Guerrero, el comunicador encargado del proyecto de políticas públicas, de la implementación de ellas a nivel departamental. Se formula este proyecto a través de la gobernación del Valle del Cauca debido a la problemática que hay en el departamento, porque estas dos poblaciones son vulnerables. Por ello, la Asamblea Departamental en la gobernación del doctor Francisco Lurido implementa las políticas públicas departamentales. ¿Qué son las políticas públicas departamentales? Es simplemente la forma de darle a entender a las poblaciones sus derechos y hacerlas visibles. ¿Qué se usa con ese proyecto? La implementación de ellas. Lamentablemente, hemos descubierto a nivel departamental que estas dos poblaciones no conocen sobre sus políticas. Por eso estamos visitando los 42 municipios y estamos aquí reuniéndonos con las poblaciones mujer y la población LGBTI para brindarles la asesoría, para brindarles la capacitación acerca de la implementación de políticas públicas. Bueno, desde la administración local, apoyar toda la implementación de política pública de género y equidad y LGTBI y desde la gobernación que nos están brindando esa oportunidad para ser parte de esta implementación de esas políticas públicas que tanto benefician a atraer a la comunidad andaluz. Doctora Ileana Rodas, coordinadora de población mujer del proyecto de políticas públicas Valle. Cuéntenos, usted, cómo vive la población mujer en el municipio de Andalucía. Esta mañana tuvimos una reunión muy interesante, una reunión en la cual asistieron todos los líderes de las organizaciones de mujeres que existen en el municipio. Fue de gran importancia, primero por la trayectoria que han tenido estos grupos y segundo por el interés que mostraron y la disposición. Tanto que este jueves ya se van a reunir en una asamblea para nombrar su secretario técnico y empezar el trabajo como tal de las confluencias en su proceso de legalización. ¿Cuál es el paso a seguir para la población mujer del departamento? El paso a seguir es trabajar los acuerdos municipales de tal manera que sean presentados en la asamblea consultiva departamental que se llevará a cabo en la ciudad de Cali el 4 de julio. En esa asamblea consultiva departamental, los grupos de mujeres de los 42 municipios, los 7 representantes que irán por cada municipio, llevarán unos acuerdos que serán tomados de todas las necesidades sentidas de la población de mujer y de todo lo que ellos en el transcurso de su cotidianidad han encontrado como asuntos primordiales para resolver y mejorar la calidad de vida de las mujeres de Andalucía. El proyecto de implementación de políticas públicas se formuló en la gobernación del doctor Francisco Lurido. Hoy, este proyecto tiene el direccionamiento del DNP, el Departamento Nacional de Planeación, la gobernación del Valle del Cauca junto a la gobernadora Dilian Francisca Toro y la gestora social Jimena Toro, quien a través de quien les habla expresan un gran saludo para toda la comunidad. Los invitamos entonces a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Políticas Públicas Mujer LGBTI, en Twitter e Instagram, arroba mujer LGBTI Valle. Políticas Públicas Mujer LGBTI La frecuencia es Cablecauca Comunicaciones, espectacular poder compartir por medio de este canal a todos sus hogares. Mis amigos, les cuento que en el municipio de Andalucía, en el barrio El Peñón, hacen una gran labor las madres family, las madres comunitarias. Pues resulta de que ellos normalmente se están reuniendo para hacer diferentes actividades, participar de varios proyectos, porque también es trabajar con los niños y trabajar con las madres cabeza de hogar. Veamos esta nota tan importante que nos hace Sebastián Meneses, el camarógrafo productor de Tecnofins Producciones. Y por supuesto, ya finalizando nuestro programa. Lastimosamente, ya llegamos al final, el tiempo en televisión es muy corto, pero no se van a desconectar, porque viene algo mucho más entretenido. La gente que le gusta la música popular, pues pueden estar con Martín Emilio Guerrero, El Canario del Valle, por supuesto, que trae un buen repertorio, invitados especiales y ese suite que le pone él a los programas. Y por supuesto, tiene varios chistes maluquitos, pero pues la gente se ríe de las boas que dice mi amigo Martín Emilio, que lo estimamos mucho y él va a crecer constantemente, yo sé, en el medio de comunicación. Mis amigos, les habló José Luis Martínez Zamora, recuerden que también con el acompañamiento de Sebastián Meneses en el máster, el gerente de Centrovisión Televisión, Néstor Sánchez, quien estuvo también muy pendiente de este programa y de todo el contenido audiovisual. También a Jané Zamora, quien está muy pendiente de aquí, de nuestro programa, que está pendiente viendo cada nota. Es muy interesante, nos felicitó, que es mi señora madre, que la amo muchísimo. Y también, por supuesto, a Juliette Naranjo, que también está pendiente por medio de las redes sociales de todo lo que hacemos constantemente con nuestros programas de Tecnofins Televisión. Mis amigos, gracias por estar conectados con nosotros. No se desconecten de viva la mañana y, por supuesto, de nuestro canal Centrovisión Televisión para Tuluá y Andalucía. Chao, chao, nos vemos en una próxima emisión. No se pierdan las mujeres que realmente valen la pena resaltar, que están participando en todas esas actividades que se hacen en diferentes comunidades, barrios, municipios. Son las Madres Comunitarias, que realmente es un orgullo, un honor presentarles esta nota, porque ellos hablan de la temática del trabajo que están desarrollando y de lo que quieren más adelante con este proyecto tan maravilloso. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Mi nombre es Zeneida Benjumea. Soy madre FAMI hace 23 años. Trabajo con la familia, los papás y los niños menores de 2 años. En esta labor que yo hago, se trabaja la estimulación adecuada, lo del buen trato. Se trabaja la estimulación desde que la mamá está en el vientre hasta los 2 años. Aquí trabajamos también de mano con el hospital. El hospital nos colabora mucho, nos ayuda, nos presta servicio. Y más que todo se trabaja con la comunidad. Acá yo trabajo en la escuela del Peñón Bajo, trabajo con dos usuarias, donde son embarazadas, latantes y trabajo con niños menores de 2 años. Esta labor que yo hago, la hago con mucho cariño porque yo quiero mucho a mi hogar. Se trabaja también, se hacen visitas a las usuarias. Bienestar nos presta unos seminarios donde trabajamos, donde trabajamos lo que es más que todo la estimulación adecuada, el buen trato, lo que debemos manejar con los niños y con los usuarios. Mi nombre es Blancanía de Santa Cruz, Sepúlveda, de la comunidad del barrio El Peñón. Estamos aquí en un lugar comunitario, gotitas de gente. Nos gusta participar aquí porque nos hacen varias manualidades. Recibimos una ración en el mes y recibimos clases del hospital. Vienen, nos hacen limpieza de dientes, limpieza na cara. Nos gusta participar aquí mucho. Se trabaja sobre latancia, les enseñan a los niños a jugar. Aquí hay clases de niños de 2 años hasta los 5 años. Estamos en proyectos de que nos lleven hasta los 7 años. Vamos a ver si sale adelante el proyecto. ¡Suscríbete al canal!